Muchas gracias, queridos compatriotas. Ante todo, mil disculpas por la demora. Hemos venido por tierra, como todos, pero siempre hay temas de agenda nacional que obligan al Jefe de Estado muchas veces a permanecer más tiempo y eso nos ha demorado. Saludaría primero el tema de que la energía es vital para el desarrollo de toda comunidad y de un país. Y hoy día lo que estamos haciendo es una transferencia gradual de la matriz energética que tradicionalmente en el Perú ha sido el petróleo. Poco a poco nos hemos ido independizando de este recurso y hoy día gran parte de nuestra apuesta energética es el gas, el gas peruano que está permitiendo que hoy día aproximadamente el 44% de la energía en el Perú sea en base al gas. Y también trabajamos lo que son las hidroenergías, la hidroenergía a través de centrales hidroeléctricas, las energías renovables, quedando el petróleo en un mínimo porcentaje. Eso es importante porque no solamente hemos ido apostando por energías limpias, por energías renovables, sino porque hoy día el problema en el Perú ya no es el tema de seguridad energética, ya no estamos nosotros visualizando la construcción de más termoeléctricas, más centrales hidroeléctricas en base a la seguridad energética, sino que estamos fortaleciendo un nuevo concepto que es el de solvencia energética. Solvencia energética mira que el Perú en el mediano y largo plazo pueda ser un país exportador de energía a toda la región de América Latina. Eso es lo que tenemos que trabajar, la solvencia energética. Y es una forma también de entender el mensaje de la naturaleza, el mensaje que nos dan, por ejemplo, la cordillera de los Andes, que nos permite trabajar con mayor facilidad proyectos hidroenergéticos. Y es entender también el mensaje que nos da la naturaleza desde Camisea, que nos dice acá tienes más de 13 TCF de reservas en el lote 88, tenemos el lote 56, 57, 58 y más lotes con gas. Lo que nos permite constituirnos como un país productor de energía. Y eso es fundamental. Cuando estamos aquí viniendo a ver la ampliación y la culminación de una obra de más de 900 millones de dólares de Phoenix Power, estamos viendo también a Chilca. Chilca, lo hemos escuchado a nuestro alcalde, y lo que tal vez no lo ha dicho es que Chilca se convierte en una zona estratégica en el Perú, donde Chilca está concentrando aproximadamente el 40% de toda la producción nacional de energía. Entonces, hoy día va cambiando la visión de la población, porque cuando llegaron las primeras termoeléctricas había ciertas resistencias. Pero cuando hay un buen diálogo, hay una buena empatía, hay compromisos que se cumplen, entonces los procesos se pueden llevar, los procesos de inversión privada, se pueden llevar de manera pacífica. Y desarrollando lo que ustedes han visto, lo que es la responsabilidad social, donde hemos visto no solamente las pistas y veredas, no solamente el centro de salud, no solamente el apoyo a la comunidad, sino también la provisión de agua. Entonces, las siguientes generaciones de Chilcanos y Chilcanas van a decir, bueno, qué bien que vengan más empresas. Entonces, se va logrando una empatía entre la comunidad y la inversión. Ojalá, señor alcalde, en todo el Perú fuera así. Para no estar en los problemas que hemos visto y que estamos viendo hoy día en el sur, por ejemplo, donde nosotros hacemos un llamado a la calma, hacemos un llamado a que todos defendamos el patrimonio del país. Y Chilca es un buen ejemplo, porque hoy día Chilca tiene herramientas, tiene motores para salir adelante. Eso es lo que, como Presidente de la República, me parece interesante. No solamente el proyecto en sí, que ya sería decir lo mismo hablando de cifras, sino mirar el mensaje que nos da Chilca y Phoenix Power, que se puede trabajar de la mano proyectos estratégicos en lo que es generación de energía y otros proyectos más que vengan. Porque hay que reconocer que en el siglo pasado los proyectos de inversión muchas veces iban o adolecían de cumplimiento de conceptos y compromisos como responsabilidad social, entorno positivo. Que no es posible que convivan actividades modernas con actividades rudimentarias, actividades básicas y que eso muestre las brechas de la desigualdad. Necesitamos que si a la empresa le va bien, también le vaya bien al entorno. Y esto es un mensaje potente para todo el país. Creo que, además de esto, estamos trabajando y los empresarios tienen que trabajar, como lo han venido haciendo y como deben seguir haciéndolo. Los buenos empresarios deben seguir trabajando y apostando por el Perú en las buenas y en las malas. Y el gobierno tiene que seguir trabajando en lo que es dar las facilidades y qué es lo que venimos haciendo. Pero el gobierno tiene que dar las facilidades a todos, porque es el mandato que tenemos nosotros. Y particularmente ponemos en primera fila a los que más necesitan. Es por esto que hoy día ya se están publicando cifras de reducción de la pobreza, cifras de avances, índices de desarrollo humano que nos alientan a seguir avanzando. Desde el año 2013, en promedio, América Latina ya no elimina pobreza por el efecto de la desaceleración de las grandes economías y la reducción de precios de los commodities, de los minerales, del petróleo, etc. Pero el Perú está entre los pocos países de Latinoamérica que sigue reduciendo pobreza. Y particularmente en el área rural. Si ustedes, si analizamos la comunidad de Chilca, veremos que la mayor parte o gran parte de la comunidad de Chilca vienen del interior del país. De diferentes partes del país han venido a Chilca y se han conformado, se han consolidado como una comunidad trabajadora y pujante. Pero hay muchos que no salieron del interior del país y el Estado no llegó en el siglo pasado y en estos casi 200 años de vida republicana el Estado normalmente se ha concentrado en la costa. Lo que yo digo, como que el Estado tenía el oroche y entonces no le gustaba subir a la altura. Se quedaba en la costa nomás, en la playa. Entonces, lo primero que se construye en el país en el Perú republicano es la Panamericana. Hemos tenido que avanzar para que se haya construido la marginal de la selva. Y ahora seguimos avanzando y ya estamos en construcción la longitudinal de la sierra. Y estamos trabajando una política social. La política social es una política multisectorial, es una política de Estado que nos ayuda a resolver los problemas de las comunidades más pobres del país. y es particularmente la pobreza que se concentra en el área rural y en las zonas amazónicas, las zonas de frontera. Son las zonas de donde muchas veces han venido las corrientes migratorias que nos contaba Mato Mar en sus libros, y que han hecho de que solamente Lima tenga un tercio de la población nacional. Es decir, nos hemos construido de una manera bastante desafiante con la naturaleza y con Dios, porque de las reservas naturales, por ejemplo, de las reservas naturales de agua dulce del país, que son los glaciales andinos, el 97% se va a la Amazonía, donde vive aproximadamente el 29 o 30% de la población. Y a la costa solamente viene el 1.7% del agua dulce, donde vive el 60% de la población. Un desafío, un desafío para el Estado construir un país moderno con estas interrogantes, con estas realidades, perdón. Y sin embargo, vamos construyéndolo. Pero necesitamos llevar una política social con programas sociales. Los programas sociales son la fórmula para solucionar las imperfecciones de una política de Estado. Una política de Estado que no llega a poblaciones vulnerables, tenemos que focalizarlas con un programa social. Porque no es moralmente aceptable hablar de países en desarrollo si tenemos todavía bolsones de pobreza y pobreza extrema. Necesitamos entrar allí. Y para entrar allí, lo que necesitamos no solamente es crecimiento económico, que es importante, pero no es lo fundamental. Ya hemos tenido crecimiento económico en las épocas del caucho, del guano, del salitre, y ustedes saben cómo es la historia. Cómo terminamos. Lo que necesitamos es que el crecimiento económico vaya acompañado de eficiencia en el gasto y de calidad en la inversión. Sin esos dos elementos, el crecimiento económico no vale nada. Es por esto, repito, como les dije al principio, que a pesar de que en promedio América Latina ya no está reduciendo pobreza, el Perú sigue reduciendo pobreza, como lo está mostrando el informe del INEI que hoy día se está publicando. Reduciendo y avanzando en la lucha contra la desnutrición crónica infantil, particularmente en el área rural. Hace tres años, hace un poco más de tres años, en el campo de cada tres familias solamente una, en promedio, 0.9, 0.8% de las tres familias tenía acceso al agua y desagüe. Hoy día es de las tres, dos familias ya tienen agua y desagüe. Y en promedio es 2.2 aproximadamente. Y seguimos avanzando. Tenemos que también luchar contra la desigualdad. Para luchar, una cosa es luchar contra la desigualdad y otra cosa es la pobreza. La desigualdad es esa, se los pongo como un ejemplo, 100 soles aquí valen más que 100 soles en la punta del cerro. ¿Por qué? Porque en la punta del cerro de repente no llegó el Estado, no llegó la inversión privada y no hay acceso a servicios que podría uno tener con 100 soles. Esa es desigualdad. Y necesitamos corregir esa desigualdad. Por eso, las obras de infraestructura no se pueden parar. Y es por esto que manejando responsablemente el marco macroeconómico y la economía nacional, lo que estamos haciendo es que en épocas de desaceleración de la economía, donde hoy día el promedio de crecimiento para América Latina es un poco más, un decimal, un poco más de 1%. El Perú está liderando los pronósticos de crecimiento económico. Y en esta época no estamos parando los proyectos y las obras que hemos señalado que se van a construir y que muchas ya están en ejecución. Y internacionalmente el Perú es un país que está hoy día siendo el ejemplo de manejo macroeconómico, de manejo económico responsable. Y vamos a seguir trabajando así porque este gobierno está concentrado en resolver los problemas fundamentales que tiene el país y de cumplir los compromisos con el pueblo peruano. Y necesitamos hacerlo en paz y en desarrollo. Necesitamos llegar a través del diálogo a la paz social que necesita el país. Y necesitamos darle un mensaje de optimismo a los pesimistas y a los agoreros. Necesitamos que recobren su fe. Pero aún si persiste su pesimismo el Perú va a salir adelante al margen de su pesimismo, por encima de su pesimismo. Porque el Perú ha pasado muchas etapas en su vida y nunca se ha detenido. Y siempre el pueblo peruano se ha puesto de pie. Así que yo felicito que este tipo de obras muestren cómo vamos avanzando y cómo se va invirtiendo en el Perú a pesar de agoreros. Y que a través del diálogo podemos alcanzar y podemos avanzar. Y que con el diálogo podemos llegar a traer más inversiones que nos permitan consolidar el crecimiento económico pero sobre todo consolidar las políticas de Estado. Así que yo saludo a Phoenix Power por esta obra y creo que este tipo de obras nos ayudan a ir consolidando el concepto de solvencia energética. Y tenemos que expandir estas termoeléctricas, las hidroeléctricas, la energía renovable en todo el país. Así que muchas gracias por la inversión y que sigan trabajando y que no se descuiden de los compromisos sociales con Chilca. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.